Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a esta semana fantabulosa estamos en el día 2, es decir, martes y hoy me apetecía muchísimo hablaros de mis favoritos de NYX porque bueno, sabéis que es una marca que me encanta y bueno, creo que he hecho un poquito de trampa porque hay algunos más de 10 así que bueno, digamos que son mis favoritos de todas las cositas que tengo de la marca pues los que más, 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 más me gustan es decir, hay, por ejemplo, de los labiales pues he sacado el tono que más me gusta, ¿no? por ejemplo, o si tengo cuartetos de sombras pues he sacado la que más, más me gusta así que nada, si te apetece tanto como a mí saber cuáles son bueno, yo ya lo sé, pero si te apetece hacer tu wishlist ya que bueno, pues NYX hace unos días estrenó página web pues coge papel y lápiz y vamos a hacer la wishlist juntas así que bueno, pues dentro vídeo voy a empezar a hablaros por los coloretes no he podido sacar uno solo porque es que son muy bonitos y son los famosísimos hombre blush, que son estos de aquí tengo tres tonos favoritísimos, son estos de aquí y bueno, son el... el 02 Strictly Cheat el 04, el Move Me, que es este de aquí y es el que más he utilizado en la historia de estos coloretes y el New To Me son sencillamente preciosos y a mí la característica de estos coloretes que más me gusta es que en realidad tienes un poco la parte clarita y la parte oscura y puedes... yo por ejemplo con el... con el Mouth Myth, que es el 04, me gusta mucho y además es que me lo llevo de viaje y bueno, utilizo este más clarito a modo de iluminador muy sutil y este a modo de colorete y los puedes utilizar por separado y juntos también quedan preciosos me parece que es un producto 10 pigmenta muchísimo pero a la vez no es una cosa que digas como coja un poco más de la cuenta ya me he destrozado el maquillaje en todo lo contrario, son modulables no sé, a mí me parece que tienen una calidad increíble y tienen una variedad de colores preciosas muy intensos los que no he sacado es porque me resultan unos tonos muy intensos pero como estáis viendo el 04 por ejemplo es una pasada de colorete es increíble este es el 02 es el Strictly Chic que mirad que tono salmoncito tan bonito para esta época del año la primavera que queda precioso además se llevan mucho los tonos o sea los looks de maquillaje peach es decir como tonos melocotones y este es un súper ideal para ese tipo de look y es que queda precioso y como ya os comento podéis utilizar la parte más clarita como iluminador y el otro como colorete y hacen una combinación perfecta y el 06 es un tono muy intenso es el New To Me pero mirad que cosa más bonita es decir los dos mezclados coge un tono preciosísimo es que es muy bonito y además pues es que lo que os digo mirad para iluminar y como colorete incluso incluso podría decir que podría servir nos como apaño para contorno si en un caso que se os haya olvidado tal cual podría servir a modo pues eso aplicado muy sutilmente como contorno incluso son preciosos estos coloretes a ver dame un saludo Romeo ha venido y está llorando y no sabemos por qué qué le pasa a mi bebé por qué llora él con lo bonito que es mi niña mira, mira, mira el capachuchalo el cogerlo y no sé qué más este también es un favorito fantabuloso qué bonito más cosas yo nunca me había fijado en los esmaltes de NYX pero en uno de los eventos me regalaron uno y tengo que decir que ha sido un absoluto descubrimiento porque secan muy muy rápido y deciros que las veces que me lo he puesto me han durado entre 4 y 5 días así que un 10 y un súper descubrimiento porque no no sé no me llamaban la atención en absoluto y al probarlos quedé sorprendida porque no me imaginaba que los esmaltes de NYX podían ser tan buenos la verdad así que solo tengo este tono que es el Frenchy 28 en el tono 28 y la verdad es que no sé es el rojo de la vida y me quedé totalmente sorprendida otra de las cosas que que os he enseñado por activa y por pasiva en las redes sociales en mis favoritos de hace ya meses también es el primer de NYX el Honey Drape Me Up y es que es como un primer tratamiento para aplicar antes del maquillaje es una especie de serum súper ligerito se absorbe súper rápido y bueno tiene la peculiaridad de que tiene microparticulitas de oro os voy a dejar una foto que le saqué en detalle para las redes y creo que ahí se aprecia bastante bien y bueno deciros que tiene miel que sirve como antiséptico que pues eso que las partículitas de oro hacen que pues tengamos una piel radiante y tiene colágeno para hidratar la piel y huele súper bien se absorbe muy bien no es nada pegajoso no deja no saca brillos ni nada de eso así que yo lo recomiendo muchísimo y bueno mirad la textura que tiene que es súper como gelatinosa como pringosillo así pero de verdad es que es súper agradable de poner y huele muy bien es muy agradable huele a un serum así como fresquito es súper súper recomendado bueno ahora os voy a hablar un poco de algunas paletitas que me resultan súper súper prácticas y voy a empezar por ejemplo con este cuarteto full trotter de NYX es el 04 take over control y tengo todas todos los cuartetos de esta gama pero es que este en concreto este en concreto que es el 05 como os comento me hice un look con ella y quedé totalmente fascinada por el resultado las sombras entre sí fusionan muy bien se difuminan muy bien son muy intensas muy pigmentadas y estos tonos en concreto para hacer un ahumadito es que todas están hechas para convivir con las demás es que es precioso y pues ya os digo tiene esta por ejemplo que es un topo para transición precioso este para iluminar este para oscurecer este para dar puntos de luz es que me parece un cuarteto perfecto idóneo para tener en el fondo de tocador y para llevar en el neceser porque es que si quieres hacerte un look ligero de día tienes los tonos y si quieres hacerte un ahumado intenso para noche también puedes realizarlo y me parece que es impresionante el cuart luego otra de las paletas que para mí es la paleta perfecta para viajar es esta que además la tengo un poco destrozada de llevármela constantemente cuando voy a ronda es la 01 Wanderlust y bueno pues es una paleta de colorete sombras iluminador y contorno como estáis viendo la paleta como ya os digo nada más es que la tengo a tope es la paleta perfecta para viajar porque bueno aquí tienes seis tonos de ojos un iluminador un colorete y un polvo de contorno y es que el polvo de contorno es perfecto el colorete es perfecto el iluminador igualmente un iluminador champán precioso y bueno las sombras también pues como os comentaba anteriormente para hacer el look de día luego tonos oscuros para enfatizar para por la noche es perfecta este tono por ejemplo para transición o para poner en el párpado móvil simplemente es perfecto y por ejemplo este oscuro es una preciosidad no sé a mí esta paleta me parece idónea para no ir cargada con cosa con la paleta de colorete la paleta de yo no sé cuánto esta me parece que es perfecta para viajar perfecta y luego mi paleta por excelencia últimamente que es que no paro de utilizarla todos los días hay veces que digo a ver Núria coge otra paleta porque es que es la que coges siempre y estás ya un poco harta de ella pero no no me harto nunca de ella es la Ultimate Nick Ultimate en el tono 03 World Nutress también la he sacado por las redes sociales por mis favoritos hasta la saciedad y es que no me digáis que no es preciosísima no sé yo creo que he utilizado todos los tonos de esta paleta y no me canso de utilizarla y siempre estoy encontrando nuevas combinaciones que me encanta el resultado y no sé como yo tengo los ojos verdes estos tonos cálidos siento que me me favorecen y es que ya os digo no paro de utilizarla es ya sabéis también que tengo todas las paletas de esta gama pero y que las utilizo muchísimo pero esta es la que se lleva la palma absoluta no lo olvidéis World Nutrals apuntadlo ahí en vuestra de Weasley por favor Romerio no le darás a la patita de la cámara ¿no? ojo mío en cuanto a coloretes tengo que volver a sacar el tema de los coloretes y es que bueno si no os convence mucho los hombre Blast que os hablaba antes esta sí que os tiene que convencer en las Sweet Case la paleta del año creo yo de coloretes porque todo el mundo cuando la vio en las primeras fotos de las redes se quedó encantada y yo fui una de ellas y cuando la vi en el stand de NYX cuando lo abrieron en el corte inglés aquí en Málaga la vi y es que no me lo pensé la cogí y la eché en la cestita porque me parece que es una paleta perfecta tanto para salir de viaje si eres de las que te gusta el colorete tienes aquí una selección preciosa y perfecta y luego si eres de las que maquillas también maquillas a otras personas también es una muy buena opción porque tienes una selección de colores perfecta tienes tonos más fríos más cálidos shimmer con color o sea con color tienen todos obviamente pero más mate más con shimmer o sea es que estos tonos no me digáis que no son bonitos es que a mí me encanta la paleta entera también es una de las paletas que he utilizado todos los colores y todos me encantan el resultado es una preciosidad y en la misma tesitura pero hablando de iluminadores tengo que sacaros también a relucir la Strobel of Genius que es la paleta de iluminadores también la tengo súper trallada y he utilizado también como estáis viendo todos los tonos me parece que es una paleta imprescindible en un tocador donde la señora que se sienta delante del espejo es una adicta a los iluminadores necesitáis esta paleta señoras porque incluso hasta este que es azul lo he utilizado es como un tono mal va más bien lo he utilizado el look de ojos con tonos lilas morados y queda un brillo en las mejillas que es impresionante en un tono así en conjunto con el maquillaje precioso el dorado resalta muchísimo es que no sé todos son perfectos y pigmentan una barbaridad y con muy poquita cantidad tienes un brillo en las mejillas extraordinario es que esta paleta es lo más de lo más y para terminar tengo que hablaros ya de los labiales ya sabéis que yo soy un poco adicta a los labiales ustedes no podéis pelear en otra parte la pelea perdona los peludos es que no me dejan vivir y ahora iba a hablar de labiales y necesito yo estar concentrada bueno pues eso voy a empezar a hablaros por como os comentaba por los labiales y bueno si sois más de labiales cremosos y que os gustan las paletitas esta es vuestra paleta mirad por favor que tonos tan bonitos es que no me digáis que no hay tonos de rojos de morados de rosas y de marrones y yo sin duda me quedo con con esta paleta de estos tonos porque me parecen unos tonos preciosos y es que no sé tiene sido una paletita así tan cuca un seis tonos de labiales preciosísimos que incluso los puedes llevar en el bolso y retocar y bueno para maquillar también tienes una selección de tonos bastante buena es que creo que da el reflejo y no lo veis bien y tenéis una selección de tonos bastante buena tanto para maquillar como por pues eso mismo si sois adictas a los labiales pues seis tonos en una paletita me parece que son perfectos deciros que no son labiales mates ni fijos que son como barras de labios normales en una paletita y que bueno tendréis que utilizar algún primer o fijador de labial para que fueran un poco más mate pero creo que los tonos son súper bonitos y creo que es lo que hace que la paleta sea súper especial por otra parte he seleccionado un tono de cada gama que a mí me encanta en este caso no he sacado los Linger porque creo que siempre os hablo de ellos y que hay otras gamas de NYX que son buenísimas y que no os hablo nunca así que bueno ya sabéis que los Linger me encantan muchísimo 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 que tenéis un vídeo dedicado a los 12 primeros tonos que he sacado la marca en el canal que voy a intentar dejaros por aquí para que los veáis toditos que quedan todos preciosísimos que estoy incluso pensando en comprarme los otros 12 tonos que han salido nuevos ya lo sé llamadme loca de atar pero es que los he estado viendo y es que son preciosísimos y no sé si voy a poder aguantármelo así que no sé si próximamente caerán bueno por una parte quiero hablaros de los soft mate a mí estos labiales me encantan me resultan super prácticos porque se llevan super fácil pigmentan super bien y cuando te los aplicas pasan un ratito seca y son maravillosos y cuando es verdad que no son waterproof ni nada de eso pero desaparecen con mucho estilo o sea así difuminado sin cortes extraños es verdad que por ejemplo vas a notar más el corte en un tono mucho más oscuro que en uno más claro yo por ejemplo en este caso quiero hablaros del tono cannes porque bueno es uno de los tonos que cuando me pongo y me hago una foto y es la subo a instagram me decís que estoy siempre guapísima maravillosa y demás y creo que es el tono que favorece muchísimo así que bueno yo os lo recomiendo es el 19 el tono cannes y es que es muy bonito y la verdad que para digamos que es un nude preciosísimo maravillosísimo y que necesitáis todas por otra parte sé que me vais a preguntar que labial llevo pues este es uno de los que os quiero hablar ahora es uno de los full trote es en el tono 01 el locket es un digamos un tono morado con un punto bueno malvano pero bueno un tono morado con un punto aframbuesado tirando a rosa súper bonito súper favorecedor para esta época y me gustan mucho estos labiales es verdad que son bastante secos y bueno yo si tuviera que hacer una comparativa con algo diría que son un poco tiza es decir en cuanto a que lo aplicas se desliza súper fácil es decir es como si fuera podría incluso deciros que es como si fuera un cacao lo desliza súper fácil pero eso se empieza a secar súper rápido y si vas a volver a pasar por encima ahí ya sí que tú piensas en la tiza y dices dios mío esto es como una tiza pero por eso tienes que aplicarlo con mucha conciencia es decir si haces un trazo olvídate de hacer muchas más pasadas porque te va a costar y como que ya vas a notar que se reseca mucho y la verdad es que aguantan bastante bien pero aunque pongan en el packaging que son waterproof se van perdiendo y sobre todo los tonos más oscuros se notan los cortes de transición así que bueno son colores que me gustan mucho que la textura es muy buena pero bueno que tienen el inconveniente de que es verdad que se van perdiendo con las ores y sobre todo si estáis comiendo cosas con con aceitillo y demás pero a mí es una cosa que no me importa retocar no sé de toda la vida de Dios se han retocado los labiales no sé porque ahora no lo vamos a hacer señoras da igual si no sé a mí es algo que no me que no me importa ¿no? y por eso lo recomiendo porque tienen unos colores y una textura bastante buenas y bonitas y ya para terminar quería hablaros de los liquid sweater este es en el tono vintage del número 12 y es un tono preciosísimo lo que pasa es que a lo mejor este tono va mucho mejor para épocas invernales y cuando hace frío pero es que me parece que es un rojo un rojo amarronado intenso no sé es que como dice su palabra es un rojo vintage ¿no? un rojo más bien es que no sabría deciros porque no es rojo no es marrón no es un rosa palo no sé tiene todos esos tonos y no tiene ninguno es un tono precioso y en cuanto a textura y durabilidad la textura a mi personalmente me gusta muchísimo porque es como un labial líquido es decir tú te lo pones y es un labial líquido y notas que va secando pero que en realidad nunca termina de secar entonces es verdad también que con el paso de las horas y si estás comiendo sobre todo desaparece va desapareciendo pero no sé a mi se me hace súper súper cómodo de llevar y para ser un labial líquido tiene una pigmentación muy 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 buena y no sé a mi el tema de que no termine de secar me gusta me hace que me sienta cómoda que lo sienta hidratado a pesar de que no es hidratante no sé si me entendéis y no sé a mi la verdad es que me gusta mucho es verdad que tienes que retocar pero como ya os digo no es algo que me moleste y nada más chicas estos han sido mis favoritos de NYX no voy a decir que han sido 10 porque han sido muchos más pero era tenía que hablaros de ellos porque es que no sé a mi NYX me encantan y prácticamente me gusta todo lo que saca es muy raro que haya algo de NYX que no me guste no sé hasta el momento no sabría que cosas no me gustan de NYX porque es que me gusta todo bueno no sé a mi esto es lo que más 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 me ha gustado y sobre todo lo que más utilizo así que pues nada espero que os esté gustando esta serie fantabulosa de esta semana no sé dejadmelo en los comentarios y nada más simplemente me queda recordaros que en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales donde también os dejo un enlace de enlaces de interés donde tenéis todos los enlaces valga la redundancia de los productos que saco en este vídeo para que solo tengáis que ticar y compraros si os apetece nada más chicas os mando un beso gigante y nos vemos mañana con un nuevo vídeo de la serie fantabulosa no lo olvidéis nos vemos muy pronto chao no lo olvidéis chino 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 Gracias.